¡Hey! Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En esta ocasión nos voy a presentar a una nueva modelo de la nueva temporada. Ella se llama Olaz. Estuvimos haciendo una atracción en la playa. Era su primera vez que se hacía una sesión fotográfica. Y bueno, os dejo unas imágenes del vídeo. Os enseñaré unas fotos y le iremos comentando. Olaz. Bueno, pues aquí os dejo unas imágenes de lo que fue la sesión. Espero que os guste. Toda la sesión se hizo con dos puntos de luz a F5.6 y F8 aproximadamente. ¡Gracias! Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda ya os contestaré a todas vuestras preguntas mediante las redes sociales. Un saludo y chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!